Anaí, Arismendi, ¿Cómo te va? Muy buenos días, felicitaciones. Buenos días. Ahí ponemos la musiquita. Claro, tenía que poner la música, alegría, alegría. Bueno, buenos días, Néstor, y a ti, a Federico, a todo el equipo, y a todos los oyentes de la radio. Sí, evidentemente muy feliz, bueno, como venezolana, una jornada muy contenta, muy orgullosa de un pueblo que siempre apuesta por la paz. Una jornada electoral sin ningún tipo de inconvenientes, todo el mundo con mucha alegría, con mucha organización. Una jornada que se desarrolló, además, en paz, con mucha participación, y que da como resultado nuevamente la reelección del presidente Nicolás Maduro con un 51,2% contra un 42,2% de la oposición. Estamos hablando con el 81% de las actas escrutadas. Hoy, durante el día, seguro ya se dan los resultados sobre el 100%, pero que es un resultado que se veía venir. No solo lo daban las distintas encuestas internacionales, sino incluso ya al mediodía, las encuestas a boca de urna, encuestas de encuestadoras de Estados Unidos, sobre las cuales generalmente siempre está el gobierno de Estados Unidos atrás, ya estaban dando como resultado que la opción de Nicolás Maduro había triunfado en la mañana. Ahí hubo, digamos, cada organización, cada bloque político organizó sus estrategias para el proceso electoral, la oposición convocó a votar temprano, ya para las 11, 12 de la noche se había desinflado, no había gente de ellos en los centros electorales, ni tampoco en ese llamado reiterado que había que cuidar a los centros, que había que estar a las puertas de los centros. Y el chavismo votó en la mañana y también remató, votó en la tarde, en una organización por bloques, en el 1x10x7, es decir, hubo unos sectores que votaron en la mañana, otros movimientos sociales votaron y remataron en las horas de la tarde, lo que finalmente le da el triunfo a la opción revolucionaria. Y que es, bueno, importante no solo para Venezuela, sino para la humanidad, porque todos los triunfos contra el fascismo, la derecha, son triunfos, son victorias de la humanidad, son victorias de los modelos de inclusión social y de las causas justas de los pueblos. Pero con un elemento distinto en esta oportunidad, que es que al ya cerrarse el proceso electoral a las 6 de la tarde, a los pocos minutos hay unas declaraciones de la vicepresidenta de Estados Unidos, y que seguramente Kamala Harris será la candidata del Partido Demócrata, afirmando que el pueblo venezolano había hablado, que hay que respetar la voluntad del pueblo venezolano, y que, bueno, en los próximos desafíos habrá nuevos desafíos, hay que seguir luchando, etcétera, lo que se interpretó evidentemente como un reconocimiento. Los Estados Unidos tenían las encuestas y qué era lo que iba a pasar en la jornada de ayer, no desde ayer, sino desde mucho antes. Ya anteriormente se venían dando reuniones de lobbies de grupos de sectores económicos que han invertido en el país con factores de los dos partidos en Estados Unidos, en función de qué era lo que venían indicando los números y lo importante de una apuesta hacia un sector que garantizara la estabilidad, porque estamos hablando de muchos intereses económicos y sobre todo el tema del petróleo, que pesa mucho ahora en las elecciones internas de Estados Unidos, porque viene el invierno. Entonces, estas declaraciones de Kamala Harris, sin duda, bueno, son un baño de agua fría para la oposición, es el gobierno de Estados Unidos diciendo, ya, tienen que aceptar los resultados, y en general incluso los medios de comunicación presentes, que no son nada afectos al gobierno, como por ejemplo CNN, entre otros, que ya había puesto un titular días antes, Maduro puede ganar sin fraude, titular que tiene su piquete, pero bueno, tienen que reconocer cuál era la tendencia. Bueno, reconocen también el proceso electoral, la transparencia del proceso electoral, y que, bueno, esos son los resultados. Incluso hay periodistas muy afectos que son los que han venido promoviendo la violencia desde Miami, como por ejemplo Fernando del Rincón, que durante la tarde, bueno, casi hacía declaraciones desesperadas, casi incitando a que la oposición tenía que salir a la calle, que no los veía, que no los veía en los centros. En fin, ya había, como llamamos nosotros el carómetro, ya estaba indicando que habían perdido las elecciones a lo largo de la tarde. Hoy, bueno, el guión es el mismo de otros procesos electorales. Este sector de la oposición no reconoce los resultados. Eso hay que decirlo, ayer lo contaba, perdóname Anaí, ayer lo contaba el propio Maduro en su discurso. Yo estuve en dos ocasiones allí, en Venezuela, en procesos electorales, y ellos repiten siempre la misma matriz. Termina la elección, desconocen el resultado electoral, dicen que ellos ganaron, pero no tienen después ninguna continuidad, dicen que tienen papeles para mostrar. Ayer hasta la CNN, a las altas olas de la madrugada, decía, bueno, si es cierto que tiene los papeles, que lo muestre, y entonces vamos a ver si que tenemos dos presidentes. Ellos hicieron inflar la posibilidad de que, a partir de la voz de María Corina Machado, que lo puso como ganador a Edmundo González Urrutia, que era el opositor, un muñequito, desde nuestro punto de vista, peor que Biden, o en el mismo nivel, que no podía dar ni dos palabras juntas. No sé si es por senilidad, pero si no, por falta de manejo. Pero digo, no le cerró, repiten la misma matriz informativa, el mismo relato, y yo creo esto, decímelo vos, que después con los días esto se va muriendo, porque no lo pueden sostener en el tiempo, porque van a tener el 100% de las actas, van a tener todo y no van a poder demostrar nada. Alguna vez Tibisay me decía en una charla, que siempre ellos están esperando la CNE, que traigan los papeles, y después nunca más presentan ninguna certificación, hacen este escándalo, y después se mandan a guardar. No sé si esto será así, a favor de la paz, o tendrán alguna otra jugada más de movilización o de convocatoria, no lo sé. Bueno, están en el mismo guión, que digamos, técnicamente es muy difícil de sostener, porque el sistema electoral venezolano tiene mucha fortaleza, un sistema además digital, dual, híbrido, con contralorías antes, durante y después, una contraloría auditoría posterior con casi el 50% de los votos, veedores internacionales de distintas partes del mundo de más de 100 países, que ya se van familiarizando y conocen el proceso electoral, que además estuvieron presentes, vieron cómo se desarrolló la jornada. Pero bueno, para ellos no les interesa mucho mantenerse en el tiempo, uno ve que lo que quieren es nuevamente repetir la narrativa de Guaidó, convertir al mundo González Urrutia en un nuevo Guaidó, bajo la excusa de que supuestamente hay un presidente, que no es, para seguir recibiendo recursos internacionales. Ese es un sector de la oposición venezolana que en el fondo no quiere ganar, en el fondo, porque además no se organiza para ellos, no desarrolla unidad, tienen todo el tipo de contradicciones internas, no le dicen la verdad al país, engañan a sus seguidores, no presentan un proyecto de país, su único proyecto es siempre la violencia. Entonces, es un sector que lo que le interesa es, y que ha vivido, es de los recursos internacionales de la excusa, de la ayuda humanitaria, y por eso es que no es gratuito, que las declaraciones de María Corina, las primeras que diga, es que si ellos pierden, va a crecer la migración venezolana, porque ellos se viven, viven la migración, lamentablemente, viven de los migrantes a los cuales no ayudan, y son para ellos datos para seguir pidiendo recursos. Y el guionese combina, ahora repetido, con seguramente un nuevo relanzamiento, intento, que también se va a caer del famoso cartel de Lima, ahora liderado por el presidente argentino, por Milley, quien ya ha anunciado que hay que hacer una coalición internacional, que hay que juntar con otros países una solicitud del TIAR, que Maduro es un dictador, que hay que sacarlo, etc. Y que, bueno, están en esas iniciativas, a pesar de que la mayoría ya de los países de la región no solo han aceptado el triunfo, sino que han felicitado al presidente Nicolás Maduro. Esa es una iniciativa que seguro también caerá en el tiempo, pero que lamentablemente también son gobiernos que lo que les interesa es que les llegue plata para esas ayudas humanitarias, para seguir lavando dinero, o para sus planes particulares, en el caso de Milley, todo el desastre que está haciendo en Argentina. Ayer incluso denunciamos todo un asedio a la Embajada de Venezuela, promovido por el gobierno de Milley y por su ministra de Seguridad, que estuvo arengando a la gente, incluso a las puertas de nuestra embajada. Dos ministras, hay que decirlo, dos ministras de Milley, están ahí, dos ministras, Mondino, que era la canciller, que es la canciller, y Patricia Bullrich, presentes arengando a la gente para violentar la embajada de Venezuela en Argentina. Y cuando se conocieron los resultados, bueno, ahí se desmadró, pero realmente creo que no pasó a mayores y la misma gente se terminó yendo, porque todo estaba montado para poder decir que había un triunfo, o fraude, pero poderlo sostener en el tiempo y el resultado no se lo permitió. Así que, y las redes funcionaron, no hubo una contramovilización, porque contraponer una movilización a eso hubiera sido, creo que un caldo de cultivo para lo que ellos querían, que esa provocación tuviera algún efecto político. Sí, es que el pueblo venezolano aquí en el extranjero ya está curado de eso, ya sabe que el tema es no caer en provocaciones. Ellos ayer intentaron algunos focos en algunas partes, cinco o seis, lamentablemente nuevamente utilizando la juventud, muchos bajo sustancias psicotrópicas para que hicieran intentos de guarimba y no tuvo respuesta. Es decir, los venezolanos y las venezolanas lo que quieren es paz y así lo quieren el millón de emprendedores, lo quieren todos los que estamos ya en el sector de la economía, lo quieren los grandes sectores también económicos y del comercio, que emitieron comunicados un elemento también que no es menor que había apostando a la paz, no quiere decir que sean chavistas, sino que bueno, dando la señal de que ya estamos en un rumbo, una estabilidad económica y que ese es el camino que ellos quieren seguir, porque además fueron sectores que fueron arruinados producto de las guarimbas, producto del financiamiento de esas guarimbas, de los paros y las acciones de violencia y luego vino la pandemia. Entonces ya ese es un sector que lo que quieren es producir, que garanticen un clima que permita que puedan también recuperar, digamos, su producción. Entonces ese es el clima general y en Venezuela tampoco nadie cayó en ningún tipo de provocación de este tipo de convocatorias, porque bueno, todo el mundo sabe que el proceso electoral se fluyó con toda normalidad, ya que ya había señales desde el mediodía de cuáles eran los resultados que se podía medir incluso por la no participación. María Carolina Machado estuvo convocando que fueran con la familia, los centros electorales, no había presencia de la oposición en los centros electorales ya en la tarde fuera de los testigos de mesa, si fuera de algunos centros que digamos municipios tradicionalmente opositores, pero en general ya se veían los resultados, se conocían los resultados. Ahora, bueno, el presidente Nicolás Maduro anunció ayer ya para el día de hoy un decreto convocando el diálogo nacional, eso era algo en el que él se había comprometido, se lo estaban solicitando abiertamente los otros sectores de oposición, porque recordemos que hablamos de las oposiciones en Venezuela y también el sector económico y también anunció con los movimientos sociales para iniciar una jornada de diálogo en base al plan de las siete transformaciones y sobre todo las líneas económicas, políticas y sociales en el país, de manera que se inicia una nueva etapa de diálogo nacional y de revisión interna que es muy importante y que además yo quizá muy positivo. Anaí, subrayar lo que dijo Maduro que no es solo los partidos políticos, porque la trampa que tiene Occidente es que esto se resuelve entre partidos políticos, que se resuelve entre un grupo de dirigentes, una rosca, como decimos acá en la Argentina. Él dice, vamos a discutir con todos, con todos los partidos políticos, con todas las organizaciones sociales, pero necesitamos la expresión del pueblo. El decreto va a apuntar a que se pueda discutir con todo el pueblo. Ya esto, alguna vez, Chávez siempre lo proponía, pero digo, hubo leyes que después no prosperaron en el sentido del poder popular en serio y creo que esta es, en todo caso, si es algún grado de corrección o de profundización, mejor dicho, por parte del chavismo y de Maduro, me parece muy clarito, que es lo que habría que hacer en todo el mundo, sino caemos en la trampa de que los que están ahí, Corina Machado, González Urrutia y tres o cuatro más, tienen que sentarse con Maduro y en una mesa de igual a igual y eso no es así. No, bueno, él ya ha convocado porque el plan de las siete transformaciones que se presenta, digamos, como propuesta de gobierno que no presentaron a los otros candidatos, nosotros presentamos un proyecto de país, ya venía de una jornada de asambleas de meses que le hemos conversado en tu programa de oportunidades con todos los movimientos sociales, es decir, pues, son planes que surgen de consultas en las asambleas de los territorios y, bueno, van ahorita, entonces, todas esas líneas, esas miradas con distintos participantes de esta gran jornada de diálogo nacional que es importante, pero creo además que también debe haber, ojalá, y algunos ya han hablado de eso en el país, algunos analistas y de oposición, una nueva etapa incluso para ese sector de la oposición venezolana, que pueda realmente buscar un liderazgo que no siga en la agenda de la violencia y el no reconocimiento, sino que presente proyectos al país, porque su único proyecto hasta ahora es salir de Maduro como sea, asesinamos, nos vamos por actos violentos, sino que presente propuestas al país y creo que ahí hay un factor importante que es las otras oposiciones llegaron casi al 5 o 6% en su votación, que, bueno, es también un elemento importante, interesante de opositores que están participando, es decir, todos los procesos políticos en un gobierno también necesita una oposición, pero siempre lo hemos dicho, una oposición que realmente sea seria, crítica, pero que tenga propuestas para el país. Y creo que, bueno, eso es parte del análisis que está en la mesa, que también son las reflexiones que tienen que plantearse los opositores también de a pie, ¿no?, que han venido siendo reiteradamente engañados por esta dirigencia que al final que al final se los ha vivido, sobre todo los que viven en el extranjero, que la movilidad a ser migrante es un derecho humano, si la gente siente que económicamente un país no funciona o que quiere viajar a donde sea, puede viajar. Lo que no debe es hablar mal de su país y lamentablemente, bueno, tiene que revisar el engaño al cual es sujeto y que su migración, así, su acción está sirviendo como excusa para justificar la solicitud de un financiamiento, la mercantilización de sus derechos por parte de este sector, que es a donde en lo particular yo siento que vuelvo a apuntar el discurso, es decir, garantizar el discurso de seguir con la narrativa del fraude para seguir solicitando recursos que ahora están mucho más difícil en Estados Unidos y más con la situación de las internas para, bueno, seguir viviendo a sus anchas como viven toda esa dirigencia opositora con todo el dinero del mundo gastándoselo en España, gastándoselo en Estados Unidos, gastándoselo en distintas partes del mundo que no es como viven, digamos, los migrantes de a pie, eso es una casta política que sí, es una casta que vive de la migración y eso lamentablemente es la realidad. Hay un dato y para ir cerrando y no molestarte más y agradeciéndote enormemente tener tu voz porque es clave para nosotros es que si ellos realmente quisieran hacer oposición podrían tomar como un punto de acumulación el resultado electoral de ayer aún en la derrota y seguir trabajando pero lo que uno ve desde afuera es que es Capriles fracasa entonces después se dividen y ahora es Machado y después es Fulano y Mengano digo, no tienen ninguna intención de acumular políticamente sino un resultado electoral a todo y después a construir oposición por oposición con estas características que vos decís además tiene su central en Estados Unidos es cada vez más clarito por eso Kamala Harris sale temprano ayer a decir no jodan no dijo eso pero dijo no, no hagan quilombo que ya no pudimos ganar digamos sí esa es la la interpretación y de hecho lo ves en los comentarios del twitter y bueno en todas las redes sociales todo lo que motivó en la en ese sector de la oposición venezolana es decir la señal de Estados Unidos apenas se cierra las mesas electorales porque ese es otro dato importante fue apenas cerrada las mesas electorales a los pocos minutos declaran es decir bueno hay que respetar ya el pueblo se expresó y bueno iremos a otro desafío lo lamentable es que insistan en esa visión injerencista de continuar o con sanciones o con otro tipo de acciones contra el país de decir bueno habrá otros desafíos habrá que ver cuáles son las otras alternativas porque de ninguna les funcionó también ayer estuvo la convocatoria intentar presionar a la fuerza armada nacional bolivariana que supuestamente tenía que respetar los resultados que ellos han dado y que es parte también de las declaraciones que ellos dan cuando dicen que hubo fraudes insisten en el factor de las fuerzas armadas imagino que quizás estén intentando alguna de esas acciones mediáticas con dos o tres generales que es lo que ellos utilizan siempre para la mediática que tampoco hasta ahora les ha resultado pero hasta ahora nadie les ha dado respuesta y de hecho ayer hubo un hecho muy significativo que se hizo viral cuando ella llega se intenta darle la mano a dos mujeres militares las militares que están a la puerta y estas se voltean lo cual fue asumido con bueno un reconocimiento de la dignidad de nuestras fuerzas armadas porque es muy difícil que tú le des la mano a una persona que está convocando a la invasión de tu país está convocando a la entrega del territorio a la privatización del territorio y a la invasión del país que es lo que hay que estar viéndolo o avisor que ahora tienen a mi ley de ventríloco para solicitar también el tiago en todo caso son acciones a las cuales ya el pueblo venezolano conoce que ayer nuevamente demostró su alto nivel de conciencia el por qué hemos resistido todos estos años unas elecciones que se dan con más de 900 medidas coercitivas unilaterales con una situación de bloqueo criminal en una situación de asedio contra el país y nosotros bueno vencimos y seguimos venciendo todo lo que es esta situación y estas acciones de injerencia y ayer con mucha conciencia el pueblo venezolano vuelve a apostar nuevamente por un modelo inclusivo por un modelo de paz por un modelo que nos siga llevando a las causas justas y darle sin duda un elemento fundamental un regalo y una ratificación de nuestro compromiso con nuestro comandante Chávez que el día de ayer cumplía 70 años Alain Arismendi muchísimas gracias felicitaciones de nuevo y a nosotros para nosotros que estamos en el peor país de Latinoamérica por lo menos con el peor presidente no digo porque el país es hermosísimo y su gente también pero con un presidente que se pone a la cabeza como alguna vez lo hizo Menem de contradecir a Chávez ser el polo opositor en el exterior queriendo conducir una ultraderecha del mundo que bueno ayer fue derrotada porque ayer perdió Karina Machado y también perdió Milet Chau Anaí en la semana cuando haga falta salimos y enorme alegría por el triunfo de Maduro y del Chavín gracias un abrazo a todos un abrazo grande